¡Vamos, arriba! ¡Vale, va, Albert! ¡Al mids! ¡Al David! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Vuelta, Mart! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Figue chicas, sigue chicas! ¡Volve, vuelve! ¡Cabía el aparato, hostia! ¡Volve! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Rodera, rodera, rodera! ¡Va, va, va! ¡Y larga, y larga! ¡Ven, Sergi! ¡Fase, Sergio! ¡Va! ¡Ve, Sergi! ¡Ve, Sergi! ¡Va! ¡Sergi! ¡ habla! ¡Ves, Sergi! ¡Va! No ha traído el porter, no? Venga, venga David, muy bien David, muy bien David! Mira el Sergi, mira el Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que chuta! ¡Vamos, que chuta! ¡Vamos, que chuta! ¿Está bien? ¡Vamos David! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Pasadlo, que he no! ¡Vamos! 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 ¡Buena, eh! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien! ¡La falla! ¡La falla! ¡Ve, Alex! ¡Ve, Alex! ¡Venga! ¡Ve, ve, ve! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia ya! ¡Cambia ya! ¡Vale, vale, David! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Somi! ¡Apreta, David! ¡Apreta! ¡Venga, venga! ¡Somi! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Somi! ¡Somi! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien, bien! ¡Somi! ¡Aquí! ¡Aquí he visto vosotros! ¡Aquí está, aquí debe! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Dani, Dani! Un poco menos, pero ahí y ahí. ¡Corre, Juanjo! ¡Venga, Sergi! ¡Venga! ¡Uh! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¿Qué? Aquesta otra vez lo que dius... Un poco menos, Dani. Un poco menos, Dani. Un poco menos, Dani. Un poco menos, Dani. ¡Fora! ¡Eh, Quimbé! Más floja, Dani, así pero más floja. ¡Venga, bien robada! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡El veu, Sergi! ¡Vamos! 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 ¡Arvin, solta! ¡Somi, Sergi! ¡Somi, Sergi! ¡Somi, Sergi! ¡Venga, a ver, de balas sacamos, eh! ¡Somi, Sergi! ¡No, no! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve, Alex! ¡Ve! 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 ¿Fue nada? ¡Ve! ¡Ve! ¡No lo maten! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vol bé, Alex! ¡Vol bé! ¡Hostia! ¡Verdad! ¡No, no, era bono, era bono ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! Bien Jordi, bien, bien ahí. Bien Jordi, bien. Vale, el Verda. Ayúdala, ayúdala. Muy bien, Juanjo. Bien, Juanjo, bien. ¡Va! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Bien. Vale, la victima. ¡Cortero! ¡No! ¡A la verita! ¡Va! ¡Gol! ¡Vale, David! ¡Vale, David! ¡Vale, David! ¡Vale, Serrclub! ¡Vale, Serrclub! ¡Vale, Rная! ¡Vale, Timbe! ¡Molt bé! ¡Molt bé! ¡Va! ¡Molt bé! ¡Oh, cabona! ¡Cabona! ¡Cabona! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. Va a ser un partido, sí, sí. ¡Tú impresionante! De casa, 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 un día. ¡Venga, venga! ¡Venga, va! ¡Vale Albert, ves tan! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, Alex! ¡Vale, vale!